MÚSICA 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 Sí, algo voy a llevar a México, seguro. Pero yo te quisiera decir que lo que más me mueve a mí es ¿qué voy a buscar a México? Yo voy a México no como un rey mago cargado de cosas para llevar mensajes, ideas, soluciones a problemas, no sé, pensemos todas las cosas. Yo voy a México como un peregrino. Voy a buscar en el pueblo mexicano que me den algo. No voy a pasar la canastita, quédense tranquilos. Pero voy a buscar la riqueza de fe que tienen ustedes. Voy a buscar contagiarme de esa riqueza de fe. tengo ganas de ir a México para vivir esa fe con ustedes. O sea que voy con el corazón abierto para que se llene de todo aquello que ustedes me pueden dar. que es fruto de un camino muy largo de una historia que se fue forjando lentamente con dolores con éxitos con fracasos con búsquedas pero hay como un hilo conductor ¿no es cierto? Ustedes tienen mucha riqueza en el corazón. Por ahí quizás está la gran riqueza que yo voy a buscar. Voy como peregrino de ustedes. y gracias por recibirme.